Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos aquí al canal Rolen Villafriki, que ya sabéis que le hemos cambiado el nombre al canal. Y bueno, aquí tenemos de nuevo a nuestros cuatro héroes y héroes aquí a enfrentarse a los malvados hombres y mujeres serpientes que pretenden subyugar a la humanidad, matarla, fusionarse con ella, no sabemos bien qué es lo que quieren hacer todavía. No queda claro. Y bueno, vamos con la decimonovena sesión y bueno, ahora mismo nos metemos ya en plena acción. Agnes Henderson está con Eileen Parker, con otra compañera de caduceo, otra gente secreta, que sospecha también de caduceo, igual que sospecháis vosotros. Y entonces se han metido al amparo de la oscuridad, han saltado la verja y se han colado en la mansión Medam, la mansión que Joshua Medam tiene en Connecticut. Así que os habéis colado y después de ver unas cosas bastante chungas, os habéis conseguido colar en un edificio que estaba totalmente cerrado, y que una vez dentro habéis visto que tiene toda la pinta de ser un templo de adoración a Yig, al padre de las serpientes. Un pozo lleno de serpientes, la pedazo de estatua de Yig, los murales de Yig devorando a la humanidad. Os ha llamado también la atención la puerta de entrada, habéis entrado por una ventana, pero la puerta de entrada, que por fuera parece de madera, por dentro es de hierro o de acero, vamos, la puerta, la puerta, la doble puerta que da la calle, es una pedazo de puerta de metal, ahí duro que no veas, que por fuera está cubierta de madero como aparentando que es una puerta normal de madera, realmente es una pedazo de puerta ahí indestructible, vamos, de acero. Y aquí estáis las dos dentro, flipando, porque con todo lo que has encontrado aquí, Agnes, desde que habéis entrado, el claro con la gente que ha sufrido la maldición de Gatanotoa, los serpientes esos que han sufrido la maldición de Gatanotoa, el templo donde estás ahora mismo metida, sabes que fuera por toda la finca hay tres parejas o cuatro de guardias armados ahí que están dando vueltas, a los que estáis esquivando y demás. Eilín te pregunta qué te parece todo esto y a dónde podemos ir. Pues es que yo creo recordar que la carta sobre el informe de la investigación ponía algo así como que el altar no ha sido saqueado o bueno, algo así, porque no hay serpientes muertas, o sea, parecía como que no habían bajado a ese pozo porque no había ninguna serpiente muerta o algo así. Sí, lo que decían sobre las serpientes muertas es que parece que los que entraron en la finca, no parece que, o sea, la ausencia de serpientes muertas en el templo indica que los intrusos no temían al veneno de serpientes. No temían, vale, vale, que no temían. Sabes que no les daba miedo el veneno de las serpientes. Claro, pero las serpientes están abajo, o sea, eso quiere indicar que es que abajo debería haber algo. No lo sé, Eilín te dice que no está segura. Pero, hombre, ves también que a alguna de las serpientes, a lo mejor le tenéis que dar alguna patada a alguna serpiente o algo para tirarla otra vez al pozo. Ah, vale, o sea, que también por arriba. Porque a veces se asoman y reptan y demás. De todas formas, echáis un vistazo con las linternas. Echáis un vistazo con las linternas bien al pozo. No te da la sensación de que en el pozo haya un túnel, una gruta, una puerta, ni nada por el estilo. Parece simplemente un agujero en el suelo. O sea, un agujero construido, ¿vale? O sea, con sus bordes de piedra y toda esta historia. Y ahí bastante, bastante grande. Tiene un diámetro bastante, bastante ancho. No sé si, no recuerdo exactamente cuánto os dije, pero debe tener un diámetro de 4 o 5 metros por lo menos. Y al fondo eso, cuando alumbras con las linternas, las serpientes negras, venenosísimas. Es que hueles hasta el veneno de las serpientes desde aquí arriba. Hueles el olor a serpiente, el olor a terrario. Ahí es que debe haber abajo centenas de serpientes. Hay cadáveres abajo como si fuera algo en plan de aquí sacrifican a peña. No te parece, no te parece, no te parece. Tiene pinta, por lo que visteis en el altar, tiene pinta de aquí que se hacen sacrificios, porque había algunas manchas de sangre, había algunas ofrendas encima del altar y demás. Parece que sí que es un altar de adoración, pero no te parece, joder, si matan aquí a la gente en el altar este, lo limpian muy bien. Si matas a alguien aquí, ponteos en el propicio que lo veas. Entonces, no te da esa sensación. Vale, y ya habíamos tirado a descubrir, o sea... Sí, yo creo que sí, que el templo lo habíais registrado más o menos así en su totalidad. Pues, vámonos y vamos a contarles a los demás lo que hemos visto. Vale, te dice, oye, ¿y la casa grande, la mansión? ¿No quieres que aprovechemos y nos colemos dentro a echarle un vistazo? Qué bello. Vamos a valorar los riesgos. O sea, con esto, confinamos... Es que Eileen es que es muy valiente la tía. Eileen, ya ves que es muy chafante. Claro, es que... Ella no ha vivido. Claro, ella no ha jugado a la llamada de Chulu, ¿sabes? Lo que le pasa a Eileen, sobre todo lo que te intenta transmitir, Eileen, es que, joder, es que no vais a poder venir aquí todas las noches, ¿sabes? Entonces, es una buena oportunidad para intentar... Le vamos a aprovechar. Claro, aprovecharlo. Entonces, ves como Eileen se va a la ventana opuesta por la que entrasteis y la abre un poco y tal, aparta un poco los maderos y echa un vistazo ahí en la oscuridad para ver si se puede ir fácilmente hasta la mansión. Es que por ahí, la verdad es que no sería difícil avanzar, porque como están los dos o tres cobertizos, ¿sabes? Andan ahí los dos o tres cobertizos. Pero luego entrar en la mansión... No sé, habrá que entrar por una ventana o... Había luces en la mansión. No, la mansión... Ahí había viviendo dentro, no, está vacía. Totalmente apagada. Oye, ¿los hombres serpiente pueden ver en la oscuridad? Se lo pregunta el narrador así de metajuego ahí. Un momentito. Vale, vale, no te preocupes. Sí, sí. Eileen está eso. Eileen está mirando, está echando un vistazo y está decidida. Eileen está decidida, bueno, mientras tanto, y aprovechando que ahora Bea no está, os lo cuento a vosotros rápido porque es todo. Bea no se da cuenta de esto. Bea no se da cuenta de esto, pero vosotros que estáis mirando con los prismáticos desde la colina, que estáis ahí los cuatro con el coche y tal, veis cómo aparece un sedán negro, aparece un sedán negro y se dirige hacia la mansión. Entonces veis cómo el sedán negro se enfila hacia la puerta de la mansión, se baja la ventanilla, alguien se asoma y hace un gesto y entonces abre la puerta y entra el coche dentro de la mansión. Vale, entonces Eileen... No se ha enterado, no se ha enterado. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. No lo sabes, no lo sabes. Luego te lo cuento, luego te lo cuento. Ha sido muy oportuno todo. Ha sido muy oportuno. Ha sido muy oportuno perfecto para contar una movida. Claro, he contado una movida que quiero que sepan ellos, pero tú no. Y así a lo mejor ahora es que Eileen y Agnes no lo saben, pero el hombre del cuchillo las acecha y tal. Entonces ellos lo saben, están con toda la emoción. Bueno, ellos se lo están viendo, ¿no? Bueno, la cosa es que Eileen te señala un poco y te dice, mira, con los cobertizos que hay aquí pasando la ventana, si aprovechamos cuando pasen los guardias por delante y se larguen, saltamos de la ventana, nos colamos por entre los cobertizos, vamos directamente a la mansión, nos metemos dentro y vemos a la mansión. Además, tiene un par de plantas y tal. Vale. Espérate, Eileen, ¿qué queremos encontrar en la mansión? Pues no lo sé, pero... O sea, ¿a qué hemos venido aquí? ¿Hemos venido a ver si caduceo estirigo limpio o debemos sospechar? O sea, esa evidencia ya la tenemos. Si era lo que veníamos, no necesitamos, o sea, podríamos irnos ya de aquí. Tienes razón, Agnes, pero es que no sabemos lo que puede haber dentro de la mansión. A lo mejor hay algo interesante. Qué interesante. No lo sé, a lo mejor... Los planes sobre... Claro, a lo mejor hay algunos documentos, a lo mejor... No lo sé, es que no tengo ni idea de lo que venimos buscando. Tienes razón de que ya tenemos bastantes evidencias de que a caduceo hay que investigarla en profundidad. Pero claro, precisamente por ese motivo, investigarla en profundidad, pues la mansión es un sitio bastante investigable. Además, piensa que por lo que vimos en la carta, la noche interior se ha colado aquí otras veces y ha intentado robar algo, averiguar algo. ¿Qué quería averiguar la noche interior? ¿No te pica la curiosidad? ¿No quieres saber realmente en qué están metidos Joshua Medham y toda esta gente? Bueno, pues por lo que parece, la noche interior quiere que los hombres serpientes esclavicen a la humanidad. Caduceo directamente exterminar a la humanidad y luego está la otra facción. Al revés, al revés. ¿Yig es el que quiere exterminar a la humanidad? No, Yig es el que quiere esclavizarlos. Ah. ¿Yig es el que quiere...? Sí, Gatanotoa en principio parece que es la secta que pretendía hibridar a los humanos. Son los híbridos. Sazowa era la secta que quería exterminar a la humanidad. Vale, vale. Yig era el que quería someter a la humanidad. Vale, vale. Por ser seres inferiores. Entonces, además te dice, te dice Eileen también, que por lo que habéis descubierto hasta ahora, que parece que en el prado ahí en el bosque, parece que había relación con Gatanotoa, por lo que me has contado, y aquí dentro parece que hay relación con Yig, a lo mejor en la mansión nos encontramos algo de Sazowa, ¿sabes? No lo sé, ella está flipando también un poco igual que tú, ¿sabes? No sabe... Venga, vale, vale. Quiere echar un vistazo. Me voy a arrepentir, sí que me voy a arrepentir. De otra manera... Una tirada... Sí, sí, perdona. No te iba a decir simplemente que, sin decir nada de lo que hemos visto, yo entiendo que nosotros en algún momento podremos reaccionar a lo que hemos visto. Sí, 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 por supuesto. Ahora, ahora tienes dos pasos cuando tú digas. Subiros en el coche, entrar al polipio, tirar la dinamita, ya darle al este de la dinamita, ¿sabes? Es otra cosa que podíais haber hecho. Es colocar cartuchos de dinamita en lugares específicos y si la cosa se pone fea lo petáis todo y pum, 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 y salís. No, pero que a lo mejor queremos hacer alguna maniobra de distracción. Vale, vale, vale. Pero bueno, ahora cuando nos des tu paso... Yo ahora te cuento. La cosa es que Agnes va a hacer una tirada de sigilo. Vale, vas a hacer una tirada de sigilo a ver qué tal sale. ¿La fallo? ¡Jodas! ¿La has fallado? ¡Escionante! Después de haberla fallado y todo. ¡Qué emocionante! Por siete, por siete... ¿Cuánto suerte tiene? ¿Puedo gastar suerte, bro? Son siete puntos de suerte. Madre mía, es que tengo suerte 41, ¿eh? Yo como quieras. Mira, vamos a ver. Que la falles no quiere decir que de repente salgas, te tropieces, te caigas y hagas... ¡Ah! Y te vean, ahí están. No captures. No tiene por qué ser tan dramático. Esto sería una pizia más bien. Claro, lo que pasa es que un fallo en sigilo significa que no habéis sido las dos todos los sigilosas que debíais. A lo mejor dejas una huella en algún sitio y se enteran mañana. A lo mejor... No sé, pueden pasar cosas que se le ocurran a la mente perversa del narrador, ya sabes. Bueno, me voy a reservar la suerte, es que no puedo gastármela. Salís las dos, salís las dos de... Salís las dos de la... Ya lo tengo. Salís las dos de la casa, ¿sabes? Salís las dos de la casa y cuando estáis corriendo entre los cobertizos, de repente os encontráis de frente, sin prácticamente esperarlo, con dos de los guardias que están armados con escopetas. Entonces, ostras, que están ahí, no podéis meteros corriendo hacia la mansión y entonces Eileen te dice, por aquí, por aquí, rápido, y os metéis rápidamente en uno de los cobertizos, ¿vale? Os escondéis dentro de uno de los cobertizos y da la puñetera casualidad de que los dos guardias justamente se paran delante del cobertizo con la cosa de, eh, tío, tienes un piti, sí, tal, no sé qué, joder, qué frío hace, menuda puta mierda esto, sí, se ponen a hablar un poco entre ellos. Charlando uno de ellos, sobre todo quejándose de que las guardias aquí en Connecticut son una puta mierda, porque está el río muy cerca y le da reuma, tío, y luego mañana me duelen los huesos. ¿Sabes? Que él prefiere, él prefiere cuando le tocan las guardias en el edificio Medam, ¿sabes? Que cuando él ha hecho guardias en el edificio Medam y ha hecho guardias en los sótanos del edificio Medam, que, joder, que está mucho mejor, ¿sabes? Que estás ahí bajo techo, que cuando llueve no te mojas y estas cosas. Que precisamente ayer le cambiaron de turno así, de tal, dice, me llamó, me llamó el gran jefe y me dijo que esta noche que no fuera a los sótanos del edificio Medam, que me viniera aquí a hacer guardia en Connecticut. Así que no veas tú la puta mierda, el cruce de cables que la da. Y en ese momento escucháis las ruedas de un coche que se está acercando, ¿vale? Vamos a ver, os cuento un poco a los que estáis fuera, qué es lo que habéis visto, que conecta un poco con esto que le está pasando a Agnes. Se me está ocurriendo además una movida. Vale, Agnes, estás con Eileen, os acabáis de meter en el cobertizo y, hostia, en el cobertizo acabas de flipar con lo que has visto porque según habéis entrado, yo creía que este dibujo lo tenía subido y creo que no lo tengo subido, pero lo subo en 30 segundos. Ah, sí, lo tengo aquí. No, yo creía que lo había subido y resulta que no lo he subido, pero lo voy a subir, eso, en 30 segundos. Os metéis en el cobertizo y os escondéis, os escondéis las dos en el cobertizo y estáis escuchando perfectamente, estáis escuchando las voces de los dos guardias ahí, que si tal, que si cual, que si menuda puta mierda, esto, tal, 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 tal. Y veis cómo se acerca un coche. Retrocedemos un par de minutos y lo que habéis visto es eso, lo que habéis visto es que está entrando un vehículo en la mansión. Por la puerta principal aparece un sedán negro bastante lujoso, aparece un sedán negro bastante lujoso, que hace una señal, los dos guardias de la puerta abren la verja y el coche entra. Entonces, en ese momento, se abre la puerta del copiloto y se baja un tío bastante grande, bastante gordo, que se baja y se baja un poco dando órdenes. Le oís, además, que parece que está gritando bastante, porque no entendéis bien lo que dice, pero desde aquí lejos le oís que está gritando. Le veis con los prismáticos y Matthew Lewis os lo señala y, además, en el momento en que Matthew os lo dice, lo reconocéis perfectamente. Es Frank De Luca, es el jefe de seguridad de Caduceo. ¿Qué ha venido aquí? No sabe muy bien para qué ha venido, pero parece que está hablando un poco de mala leche con los tipos de la puerta. Sabéis que tiene bastante mal genio el hombre, tiene bastante mal genio y está soltándole una bronca a los tipos de la puerta. Uno de los de la puerta, veis que señala hacia el interior de la finca como hacia dónde están los edificios. Y entonces el tío vuelve al coche y según entra en el coche veis que le dice algo al chofer y entonces según se sube en el coche veis que se pone en marcha. Pero veis un detalle justo antes de que se suba en el coche, le veis al tío cómo saca algo del bolsillo como si fuera un tubo de algo, un tubo de cristal que parece que hace algo con él, se echa algo en la mano y lo esnifa rápidamente con la nariz y se mete dentro del coche. Le veis eso con los prismáticos. El tipo se mete dentro del coche, el coche sale avanzando por la finca, no muy deprisa, tampoco va a lo loco, pero va hacia el cobertizo donde habéis visto que se han metido Agne y Seilin. Agne, Seilin, veis cómo se acerca un coche, lo estáis escuchando, lo estáis viendo por las ventanas, veis cómo se acerca un sedán, ves que el sedán lo está conduciendo un tío, un tío vestido con la ropa esta de gángster y compañía, que lleva a toda esta gente, así con su sombrero y demás, todo años 30. Ves que en el asiento del copiloto está Frank De Luca, que lo reconoces perfectamente porque además Seilin te lo señala y te dice que es eso, que es Frank De Luca el jefe de seguridad de caluceo. Y ves que detrás también, en el asiento trasero del coche, hay otros dos tipos también. Van como cuatro personas metidas en el coche. Entonces, justamente paran el coche delante del edificio donde estáis vosotras y se bajan los cuatro del coche. Y veis cómo el Frank De Luca va directamente a por el tío este que estaba diciendo Joel, me han cambiado el turno, yo prefiero estar investigando en los sótanos de caluceo y demás. En ese momento veis que lo cogen, el Frank De Luca se acerca, lo que es que el Frank De Luca es muy brusco y se acerca con bastante, con mucha energía y mucha mala leche y se acerca y le llama por su nombre y le llama, no sé, le llama Bill. Dice, eh, Bill, ¿qué pasa? Y Bill entonces se queda y dice, señor De Luca, ¿qué pasa? ¿qué hace aquí? Dice, cogedlo. Y entonces, entre los tres tíos que salen del coche, el chofer y los otros dos, enganchan a Bill de los brazos, le tiran la escopeta al suelo y le meten al edificio donde estáis vosotras, le meten directamente dentro del edificio. Vosotras dos os escondéis dentro, ¿vale? Vosotras dos os escondéis ahí dentro de, detrás de unas cajas, no sé qué, y entonces, Agnes, es cuando lo ves, que no te habías fijado. Ves que dentro de, como, claro, ha pasado todo esto, estabas mirándolo de fuera y tal, no has mirado dentro, pero ves que dentro, en este edificio, hay como cuatro jaulas grandes, cuatro jaulas de un metro y medio de alto y dos o tres de largo. Hay unas cuatro jaulas enormes como para meter perros de presa, ¿vale? Ves que dos de ellas están vacías, pero ves que las otras dos tienen unos perrazos negros y, hostia, Sara, cuando los ves bien, no son perros. Son los... ¿Te acuerdas de los lagartos Rottweiler, aquellos que había en Bolivia? Pues dos de esos. Uno en cada jaula. Dos bicharracos así enormes de aspecto de Rottweiler, pero una mezcla entre Rottweiler y dragón de cómodo. Ves que los ves ahí grandotes, con cola y demás, negros como un Rottweiler, pero con una cabeza de dragón de cómodo, que os voy a enseñar... Os voy a enseñar el dibujo que lo tengo aquí. Os lo enseño en un momento. A ver si... Este de aquí. A ver... A ver... A ver... Aquí... Aquí... Aquí está. Es un poco... El bicho este es prácticamente el único dibujo que sale en el manual del bicho este. Pero es más o menos esto. Es una cabeza de lagarto enorme, como en un cuerpo medio... Es como una mezcla entre eso, entre dragón de cómodo y Rottweiler. Ves que cuando se acercan... Vas a hacer una tiradilla de cordura, Agnes. Tiradilla de cordura pequeña. Cuando ves el monstruo ese, te llevas un sustillo. Te llevas un susto. ¿Vale? A ver... Ahí... Vas a perder un dadito de cuatro. Un dadito de cuatro nada más. Uy, está contada. Acuérdate, acuérdate también que puedes gastar suerte para paliar pérdidas de cordura. Por cada dos puntos de suerte puedes aliviarte una pérdida de un punto de cordura. No, no. La suerte, déjala ahí... Yo te digo, yo te recuerdo, que es una cosa que puedes hacer. gasto dos puntos de suerte pues me veré un punto de cuatro de cordura y pierdo tres nada más. O algo así. Pues venga, un dadito de cuatro de cordura. No tengo aquí dados de cuatro. Sí, a la izquierda tienen que aparecer ahí... Poner esto aquí otra vez. Uno. Un puntito de cordura. Eso no es nada. ¿Ves? Gastando dos de suerte no perderías nada de cordura. Pero vamos, un puntito de cordura... No, no, no. Eso no es nada. Dejad la suerte ahí en paz. ¿Vale? Entonces, la cosa está en que no llegas ni a ni a proferir un gemido, ni un grito, ni nada y además con la escandalera que se acaba de montar los tipos que acaban de entrar no se hubieran dado cuenta de lo que está pasando. ¿Vale? Pero veis que entra el Frank de Luca con el tipo este con Bill. El compañero de Bill se ha quedado fuera con el chofer y los otros dos le tienen agarrado fuerte los brazos y le meten dentro. El tío está ahí como medio pataleando ahí resistiéndose diciendo ¿Pero qué pasa? Soltadme hijos de puta y tal. Y entonces el Frank de Luca le dice ¡Cállate la boca! Y entonces uno de ellos saca un puño americano y le suelta un castañazo en la mandíbula que lo deja prácticamente seco ahí del castañazo que le suelta. Y el tío está todavía medio consciente medio inconsciente que entonces el Frank de Luca se pone a acusarle de... se pone a acusarle de que se ha enterado de que hay gente que ha accedido a... vamos a ver que hay gente en caduceo que sabe más de lo que debería saber y que es... y le está acusando a Bill de que él es el culpable de que se haya... de que haya habido filtraciones de información. Entonces sobre todo además habiendo estado vigilando los laboratorios de los subsótanos se pone el Frank de Luca a hacerle un interrogatorio sobre qué es lo que sabe realmente y sobre si realmente ha estado contando lo que haya visto en los laboratorios. Y el tío por más que le aprietan y más que le aprietan él promete que no que no ha hecho nada que no le ha contado nada a nadie que... que les totalmente lea la caduceo que pueden confiar en él que de verdad que tal pero al final Frank de Luca después de mucho interrogarle después de muchas hostias que le da y después de lo menos 15 minutos de interrogatorio que veis ahí parece que Frank de Luca se queda bastante satisfecho de lo que le dice el tal Bill y entonces dice metedlo dentro y entonces coge uno de los tipos al tipo este que está machacado de la paliza que le han dado coge la celda de... coge una de las jaulas con uno de los lagartos de estos y meter al tipo dentro y el lagarto se lo zampa allí delante de vosotras ellos se largan ellos se largan y vosotras dos os quedáis ahí dentro viendo como el lagarto este se zampa vivo al tipo este o a una escena dantesca totalmente los gritos ahí está la sangre que salpica y el monstruo que se lo zampa hace otra tira de cordula aquí un poquito también ostras Dios mío una cosa un poco bestia y veis como se lo zampan no, en un rato no quedan vas a perder otro otro dadito de cuatro durante esto de cuarto de hora de tortura y todo esto hemos podido nosotros lo que vosotros queráis vosotros habéis visto que el coche se ha ido hasta allí con los primáticos habéis visto como se han bajado los cuatro tipos del coche no habéis oído lo que pasa pero si lo habéis visto y habéis visto como cogían al tío lo metían dentro un puntito lo metían dentro si es que te estás endureciendo ya los horrores si ya estoy a lo que te empiezan las cosas vale y veis como meten al tipo dentro del cobertizo y a los 15 minutos veis que sale de Luca y salen los otros dos uno de ellos además guardándose un puño americano en el bolsillo mientras estos 15 minutos si queréis hacer algo podéis hacer lo que queráis pero a ver nosotros hemos visto que Agnes y Aileen han entrado ahí en el cobertizo sí o sea no sabemos lo que ha pasado yo digo desde que desde que vemos llegar el sedán negro y con los prismáticos reconocemos al jefe de seguridad de Caduceo y vemos como le dejan entrar y todo esto a mí se me ocurre chicos que a lo mejor podríamos intentar ya que ha venido él y tal igual utilizar un un poco de esto como cobertura o sea ir nosotros acercarnos como tenemos tendremos carnes de Caduceo y estas cosas ¿no? somos de hombre vamos a ver Fran de Luca os conoce eso seguro vosotros entráis en Caduceo en la planta 6 en la planta 7 y eso significa que Fran de Luca sabe quiénes sois seguro pero me da igual yo no quiero a Fran de Luca yo le quiero al tío de la puerta al tío de la puerta ahora llegar nosotros acercarnos y decir oye que venimos de Caduceo venimos con Fran de Luca hemos llegado un poco después que él dejarnos pasar como tú veas como tú como tú como tú veas yo no sé o sea tú piensa que hay lugares de Caduceo que están cerrados para vosotros todavía sí y lo que acaba de decir él pero eso yo no lo he oído pero yo me refiero no pero me refiero que lo sabes lo sabes de otras partidas y lo sabemos ya que hay todavía lugares cerrados del edificio entonces me refiero que vosotros no tenéis acceso libre al edificio de Caduceo entonces hasta qué punto tenéis acceso libre a la mansión Medan no creo que tengamos acceso libre creo que podemos utilizarlo para despistar al guardia intentar caminarnos engañar al guardia si lo tenemos porque somos de Caduceo enseñándole la documentación aunque él diga no bueno no tenéis permiso digo que podríamos hacerlo tener la idea de que podemos intentar colarnos por si acaso porque ahora mismo nosotros pensamos que le puede estar pasando algo a Agnes no sabemos si si le estuviera pasando a Agnes Agnes dispararía una pistola de vengadora ¿no? sí ¿no? desde dentro del cobertizo hombre jaleo habréis oído me imagino yo me recibo habréis visto como nos sacan la opción es quedarnos aquí todos en la colina sentados en el coche esperando a que pase todo que también podemos hacerlo ¿cómo lo veis? como queráis Matthew está Matthew está de momento tranquilo por eso porque no se han ido disparos o sea quiero decir que en principio las chicas iban a entrar en sigilo para irse colando para entrar hasta algún sitio y decirnos algo y después tomar una decisión sobre qué hacíamos pero ahora mismo por lo que estamos viendo nosotros pueden estar en peligro puede estar pasando algo ahí y estamos fuera sin hacer nada no nos vamos a colar porque nos van a pillar porque somos inútiles pero a lo mejor somos más útiles si intentamos entrar de alguna forma como queráis Rodrik y Derrick lo que le cuentas a Matthew lo que le cuentas a Matthew a Matthew por un lado confía en que las chicas estén todavía bien porque no hay motivos para pensar que están mal pero también entiende lo que le estás diciendo entonces lo que vosotros decidáis Matthew lo va a aceptar Derrick ¿tú qué dices? vale yo soy hombre de acción Derrick que tú eso que tú yo soy yo soy hombre de acción tenemos experiencia en estos temas en estas situaciones tengo la pistola tengo la pistola preparada siempre ya pero digo no para entrar a tiros directamente sino tú crees que ya ya bajar bajar intentar camelarnos al de la puerta ¿entendido? bajar intentar camelarnos al de la puerta intentar entrar y a partir de ahí ver si le tenemos que si no nos deja tenemos que darle un mamporro pues habrá que dárselo pero yo por mí lo que queráis pero ¿iréis a dar vuestros nombres y eso? es que luego si no los de cada una semana sabéis que estáis otra opción es poder saltar la tarjeta si bueno saltar la verga por donde han saltado ellas también no no pero yo estaba descartando eso porque nosotros no tenemos sigilo ¿vale? para eso han entrado ellas así claro Jaime ha dicho que las chicas que las chicas llevaban cloroformos no sé si nosotros llevaríamos también a lo mejor cloroformos podríamos hacer acercarnos al de la puerta lo que pasa es que acercarnos andando lo veo chungo o sea a lo mejor sería bajar con el coche para darle más normalidad porque de repente aparecer por allí andando cuatro llegar con el coche y decirle al tío ¿no? que venimos detrás de que hemos pinchado veníamos con él y hemos pinchado yo no me liaría si llegamos detrás si llevamos cloroformos como llevan las chicas podemos acercarnos e ir como a enseñarle las credenciales de caduceo y en ese momento enchufarle el cloroformo e intentar desmayarlo abrir la verja y entrar con el coche o ya el coche dejarlo ahí para no armar tanto eso y entrar por la puerta tranquilamente como veáis yo solo solo lo quería proponer ¿vale? ¿cómo lo veis? no os veo muy seguros del tema yo tampoco a lo mejor la liamos más de lo que ella está pero es que yo estoy viendo que nos vamos a quedar mirando y al final les va a pasar algo y no vamos a poder hacer nada podréis crear alguna distracción si vosotros veis que nos van a hacer algo podéis esperar el momento o sea pero hacer algo así sí por eso digo si está pero podemos hacer algo desde dentro ¿sabes? si logramos entrar o desde fuera o sea el tema es que de momento nadie sabe que estamos ahí no si nos acercamos ya con el coche ahí ya sí lo van a saber sí entonces yo esperaría un poco a ver otra idea que es que no a ver qué es lo que pasa en el cobertizo este a ver si salen las chicas o no salen o sale el de Luca este y ya luego decidir qué hacer venga esperamos un un clic más vale pero ahí quiero decir que a lo mejor esto que hemos visto no es tan grave no es como la señal para decir vamos ahí no no si yo por eso yo entiendo que no lo es pero quería por si acaso dar un pase de avance si tenemos dar un paso si tenemos que si tenemos que bajar a toda hostia yo propongo bajar con el coche y empotrarlo contra la baña que me apetece bueno bueno un poco el equipo un poco el equipo un poco el equipo o algo así sabes bajar con el coche también es verdad que si este tipo es el jefe de seguridad a mí no me gustaría que le contase a Joshua Medan que hemos estado aquí entonces si hacemos algo de eso ya tendríamos que acabar por cargarnos a este tipo y a todo el que sepa quiénes somos él sabe quiénes somos seguro entonces bueno él los conoce seguro si os ve os reconoce por eso digo que si nos ve ya sabe que hemos estado pero a lo mejor a nosotros no nos ve pero ahora captura a Aileen y a Aznes entonces ya hay que matar por eso de eso si ya vemos que pasa algo que las captura o las vemos salir amordazadas o cualquier cosa entonces ya además yo me juego la no esta que es un hombre serpiente pero bueno venga a ver esperamos un clic no le demos más cuenta no detengamos más la partida vale pues estáis ahí un rato ostras tú que han entrado ahí pero tal vamos a por ellas no vamos a esperar a ver qué pasa y tal y estáis ahí un rato pasáis un rato bastante tenso es el rato de la tortura estos 15 minutos aquí bastante tensos y veis cómo sale Fran de Luca y detrás salen los dos tipos hay el tercer tipo al que han metido agarrado de los brazos ese no le veis que salga no sale ese no sale y Agnes y Aileen tampoco sale veis como el Fran el Fran este se sube en el se sube en el coche veis que el otro tipo el que estaba esperando fuera con el chofer el que el compañero de Bill le veis que se queda un poco como como medio dubitativo lo estáis viendo los climáticos es que lo estáis viendo mogollón de cerca pero a eso no le dicen nada se ve que está como medio dubitativo y entonces veis como Fran de Luca se le acerca y entonces coge y ¡plas! y le suelta una bofetada le suelta una bofetada que le tira el sombrero al suelo y todo y parece que le hace gestos ahí como de algo y el tío coge rápido coge el sombrero y coge su escopeta y tal y parece que sigue sigue con su ronda sigue trabajando Fran de Luca se sube en el coche los otros tipos con él el coche da la vuelta y se dirige hacia la salida ¿ah, se pira? sí, y se pira o sea, no va a ir a la mansión siquiera parece que se pira parece que parece que se larga así que llega hasta la salida allí les abren la puerta y el sedán se vuelve por donde ha venido hombre, pues ahora casi que es más fácil, ¿no? ahora sí podemos ir diciendo oye y nada Agnes Eileen madre mía estos se largan el lagarto por suerte ha terminado ya de devorar al pobre al pobre infeliz y ha dejado de producir los desagradables ruidos guturales esos de masticar y tragar que ha producido durante todo el rato o sea, es una cosa un poco como un cocodrilo ahí pues eso como cuando ves un documental de un cocodrilo zampándose un antílope pero allá lo bestia a escasos 6 metros donde tú estabas y no era un cocodrilo era eso era un set mutado ahí entre mezcla de ves que el otro el otro que estaba en la reja está bastante nervioso bastante nervioso con el olor de la sangre y estas cosas y anda por ahí olfateando y demás no se olfatea porque por eso porque están los restos todavía sanguinolentos del otro tío pero le veis que mientras uno de ellos se está quedando bastante tranquilo que se acaba de zampar un ser humano entero el otro está bastante más nervioso está tenso ahí cruñendo y entiendo que olfatean con la lengua claro tiene una lengua bífida y olfatea así que Eileen está muy afectada con lo que ha visto yo le intento calmarla a Eileen vale dentro de mis posibilidades y le pregunto si si ella había visto a este señor a este Bill parece como que en Caduceo ya sospechan de que hay gente que puede haber espías infiltrados o gente que está desconfiando el Bill este sí que me suena de haberle visto alguna vez por el edificio era uno de los guardias de seguridad del edificio ¿vosotros no habéis sacado información alguna vez? ¿os habéis colado en los laboratorios? no, no los laboratorios no pero bien que nos gustaría colarnos en los laboratorios tiene que ser tiene que ser interesante lo que pasa es que joder con la seguridad con la seguridad que tienen y encima con el jefe de seguridad este con De Luca madre mía no nos atrevemos a meternos ahí en los sótanos no sé si habéis estado es que hay alguien más o sea quiere decir que hay alguien más entonces en Caduceo aparte de nosotros que esté sospechando esta gente no lo sé puede ser de todas formas Frank De Luca no sé desde hace tiempo desde hace tiempo Matthew y yo siempre hemos sospechado de los vamos de los de los métodos de Frank De Luca pero ahora mismo con lo que acabamos de ver no nos queda duda de vez en cuando desaparece alguien de vez en cuando desaparece algún guardia de seguridad o desaparece alguien y sospechábamos que Frank De Luca andaba detrás pero no nos cabe duda el Frank De Luca este pensábamos que pensábamos que era un jefe de seguridad no sé violento y peligroso pero ya no sé qué pensar parece madre mía pero has visto lo que le ha hecho ese tío y vuelve a mirar otra vez no se le van los ojos no se le van los ojos de la jaula ¿sabes? Vámonos de aquí ¿qué piensas del bichito de los perritos? Bueno o sea es que es eso Eileen está alucinando Eileen ha tenido más o menos las pérdidas de cordura que ha tenido Agnes un poco peores porque ella esto sí que no lo había visto nunca no se lo esperaba todavía bueno del templo y tal bueno vale pues es un templo pero esto que ha visto ahora o sea le ha parecido o sea de hecho Eileen tenía muchas ganas de ir a la mansión claro le digo ¿crees que puedes ir a la mansión o prefieres que nos vayamos de aquí ya? no sé no sé deberíamos ir pero es que no sé no sé a lo mejor deberíamos volver no sé ¿qué hacemos Agnes? o sea ¿puedo valorar que ir a la mansión ahora con esta histérica vamos histérica no pero en el estado en el que se encuentra ¿será capaz? si quieres haz una tirada haz una tirada de psicología sí para ver si realmente puedes valorar si esta mujer ahora mismo es un peligro yendo contigo en plan sigilo o si se van a mantener los nervios a ti te da la sensación márcatela la psicología si no la tienes marcada esta chica da la sensación de que está bastante nerviosa sí pero crees que va a aguantar bien la presión de momento fuerte ¿no? sabes de momento tiene pinta de que va a aguantar la presión además es una gente igual que tú sí no es una no es una camarera de una cafetería que de repente se ha visto en este movidón ¿sabes? o no es un director de juegos de rol como yo que de repente se ve en este movidón y se acojona no no esta tía es un poco más es un poco más más fuerte en cuanto a esto entonces está afectada por lo que ha visto venga pues echamos un vistazo a ver y tenemos día libre podemos acercarnos vale lo que sí pasa ahora es que eres tú la que lleva un poco la voz cantante ella de momento durante un rato va a estar siguiéndote no va a tomar la iniciativa a la hora de mirar por la ventana tal no sé qué así que tú te asomas echas un vistazo ves que no ve a nadie y parece que parece que en los tipos ellos esos se están alejando no se ve el coche de Fran de Luga por ningún lado la mansión la tienes ahí a escasos 20 metros ves que hay una hay una carrita de 20 metros hasta llegar a la ventana y si quieres puedes ir para allá a hacer una tiradilla de sigilo y a ver qué tal se os da a las dos ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Ostras! dos veces peor que antes peor que peor que antes bueno esto es una señal bueno atentos vamos a ver vais corriendo vais corriendo hacia vais corriendo hacia la ventana 95 vais corriendo vais corriendo hacia la ventana y consigues llegar consigues llegar a la ventana ¿cómo vas a forzar la ventana? porque la ventana la ventana bueno la verdad es que el cierre que tiene la cerradura que tiene es una cerradura muy simple la ventana ¿vale? con mecánica puedes intentarlo con mecánica si quieres puedes intentarlo con cerrajería con lo que tú con lo que tú quieras pero me refiero vas a intentar hacerlo de forma limpia silenciosa no voy a romper un cristal no vas a romper un cristal ni vas a hacer palanca para romper una tal sino que vas a intentar abrirla pues venga haz una prueba ahí con cerrajería o mecánica espérate porque no sé dónde está lo que tú quieras lo voy a buscar si no cerrajería creo que está en la columna de en medio ah vale están juntas no mecánica es que cerrajería no tengo vale pues mecánica bueno vale mira la tirada de mecánica la sacas pues marca de la mecánica guay vale consigues abrir consigues abrir rápidamente consigues abrir rápidamente la ventana os coláis las dos dentro cerráis la ventana y echáis un vistazo rápido a la echáis un vistazo rápido al edificio principal de la mansión la verdad es que os pasáis aquí dentro por lo menos 10 minutos o 15 echando un vistazo echando un vistazo al edificio de la mansión pero la verdad es que no encontráis gran cosa de interés vale sobre todo lo que más te llama la atención es que este lugar no parece una mansión da la sensación de que hace mucho tiempo que esto no se utiliza como si fuera una casa normal y corriente ¿sabes? da la sensación da la sensación de que da la sensación de que de que hace mucho tiempo que he abandonado ya cualquier pretensión de que esto es un hogar de que aquí vive gente ¿sabes? la sala de baile la sala de juegos lo que era las las la la biblioteca el salón todo eso está totalmente abandonado está totalmente cubierto de polvo hace mogollón de tiempo que no se usa en absoluto para nada y luego en cambio lo que es las habitaciones las 6 o 7 habitaciones que tiene la mansión están preparadas como en plan como una hippie ¿sabes? está en todo el suelo de las habitaciones llenos de colchones y de sacos de dormir ¿sabes? en cada una de las habitaciones donde antes abría una cama ahora hay como 16 colchones con sacos de dormir ¿vale? entonces te llama la atención eso de la mansión de que no es una mansión al uso de decir joder aquí es donde vive un tío rico ¿sabes? sino que da la sensación de que lo tiene de que lo tiene o sea el las las habitaciones todas llenas de sacos de dormir y colchones y la cocina y el comedor lleno de jaulas pequeñas llenas de roedores mogollón de roedores pero mogollón de ratones de carpinchos de ratas de ¿sabes? de hámsters y demás mogollón de roedores colocados así unos encima encima de otros y no hay un sótano no hay la verdad es que la verdad es que no echáis un vistazo echáis un vistazo en eso en estos 15-20 minutos así bastante exhaustivo y la verdad es que no sótano no tiene ni almacén ni nada de eso porque para eso se utilizan los cobertizos que hay adyacentes ¿sabes? los cobertizos que hay aquí al lado de la casa pero sobre todo lo que te llama es eso que es que esto no es una residencia de verano ni nada por el estilo esto o sea veis que está el comedor y la cocina lleno de ratoncillos y demás y las habitaciones llenas de colchones y sacos de dormir el resto de la mansión totalmente abandonada en desuso Eileen flipa Eileen flipa cuando lo ve igual que tú decir madre mía esto ella cada vez está más convencida de que hay que hay que investigar a caduceo a fondo porque esto todo es muy raro esto ya vamos está cada vez más conocida no hay papeles no hay mapas no hay planes secretos nada es que esa es una de las claro echáis un vistazo importante por ahí sobre todo porque cuando echáis o sea en las habitaciones no hay nada y cuando vais a a eso al salón a tal a estos sitios donde parece que puede haber donde parece que puede haber a lo mejor documentación algo alguna pista o algo está todo abandonado está todo abandonado y no hay nada por donde no hay nada por donde tirar entonces echáis un vistazo y eso pero claro no veis o sea veis a lo mejor aquí sí hay una hay una hay un hay un un escritorio ¿vale? en el salón en el salón veis un escritorio o un armario en una librería y decís ostras pero es que está lleno de polvo no parece que lo hayan abierto en los últimos tiempos entonces tampoco te pones a abrir ahí a dejar manchas a dejar tus huellas dactilares en el polvo ni nada por el estilo ¿y cuántos cobertizos quedan? aparte hay un par de hay un par de cobertizos más por lo menos ¿y podríamos acceder a ellos también? ya que estamos para echarlos un vistazo a la que salís os voy a os voy a pedir os voy a pedir otro otro otra tira de sigilo ya la tercera fallada ya sí que es nos ha medido ya se puede ya se puede ya se puede esta esta la sacas bien bueno rápidamente salís de la mansión aprovechando que no tal os metéis en alguno de los otros cobertizos eh los otros dos cobertizos la verdad es que tienen una sorpresa bastante desagradable porque están muy descuidados muy descuidados y parece que parece que estos dos cobertizos que quedaban es donde guardaban mogollón de animales vivos también mogollón de roedores y demás pero estos cobertizos parecen que están abandonados entonces muchos de los animales han muerto y se están pudriendo en sus jaulas ¿sabes? entonces es bastante desagradable lo que os encontráis ¿sabes? heredora la putrefacción y los animales muertos y demás y la verdad es que no no dais con nada más aquí en la en la mansión ya os reunís ahí en el bosquecillo pensando de bueno parece que no hay nada más que ver hay que largarse de aquí cuanto antes y y y os largáis pasáis por el claro la última vez según salís pasáis cerca del claro os despiden las estatuas estas petrificadas ahí en el en el centro del claro saltáis la valla por donde dejasteis la manta eilín quita la manta hábilmente de la valla subís la colina y llegáis a donde están vuestros compañeros y ahí están vuestros compañeros que veis que que sueltan un suspiro de alivio cuando ven a aparecer bueno y os dicen las llegamos viendo por los por imágenes las vais viendo mira mira ya van viniendo y tal y cual y ahí están vuestros compañeros me imagino que vuestros compañeros se lo dicen según llegáis guau no os podéis imaginar ha aparecido Fran de Lucas no ¿qué ha pasado ahí dentro? contadnos bueno pues le relatamos todo lo que ha pasado desde el claro en el bosque hasta el bicho comiéndose al otro lo que dice Fran de Lucas sobre que sospecha que hay gente gente que desconfía gente o infiltrados en caduceo el altar por supuesto de allí pero en la mansión no había nada nada bueno mucho polvo y ratones parece como que se usa para que estos lagartos duerman aquí se alimenten aquí y vamos supongo que los ¿qué lagartos? los hombres lagartos pues es que son todos hombres lagartos todos los guardias también todos no hombre al Bill le hemos visto que era 100% humano Bill era humano todo el amasijo ese hombre me imagino que tendrán empleados que serán humanos pero ay el Fran de Lucas ha esnifado cocaína o algo bueno no en esta época no era líquido era coca no no sabéis si era líquido era polvo pero sí si existe la cocaína ya en esta época ah sí años 30 sí la cocaína la populariza Freud en finales del 19 finales del 19 ya tomaba cocaína ya le daba al tío ahí bueno y la recomendaba y esto es lo mejor que hay señora tómese esto y ya verá que bien pero usted que bien le va a ir en la vida va a sentar el sentimiento de maravilla pues si no sabemos parecía que estaba desnifando cocaína o algo antes de torturar y asesinar este pobre muchacho si vosotros le habéis visto también que durante los 15 minutos de tortura ha habido un par de veces que lo ha hecho ha sacado un ha sacado un botecito que tiene se lo pone el tío en la mano y le habéis visto esnifar y desde donde le has visto acné esnifa un polvo blanco ya que sea cocaína o que sea algo parecido o algún tipo de sustancia no sé no sabe pero si lo has visto hacerlo vaya pues está chungo porque claro están en alerta ahora pues yo que sé si nos planteásemos lo de ir a echar un vistazo a los laboratorios o lo que sea pues si el de Luca este está tan con tantas sospechas va va a ser más complicado vamos a tener más chungo Eilín Eilín cuando dice esto cuando dices esto a Eilín se le ocurre que a lo mejor lo que podemos hacer es podemos intentar nosotros crearos una distracción ¿vale? por ejemplo mañana por la noche podemos intentar crear una distracción para sacar a Frank de Luca del edificio ¿qué tipo de distracción? no lo sé le atraeríamos le atraeríamos de alguna manera contactaríamos con él diciéndole que hemos averiguado algo importante acerca de la seguridad de caduceo quedaríamos con él fuera del edificio y le podemos sacar fuera del edificio y luego le contaríamos cualquier cosa le contaríamos a lo mejor que sospechamos o simplemente le podemos decir que hemos encontrado la carta que hemos encontrado la carta porque alguien nos la ha dado o porque alguien ha tenido un desliz y claro hemos encontrado esta carta y nos resulta no sé algo podemos contarle no lo sé ahora mismo pero algo se nos puede ocurrir a Matthew y a mí para sacar a Frank de Luca del edificio entonces aprovechando que Frank no está quizá vosotros sí que podréis sí que podríais o engatusar a los guardias que hay abajo en las escaleras que bajan a los sótanos o quizá colaros sin que os vean os cuenta Matthew que él ha intentado varias veces moverse por allí lo que pasa es que bueno vamos a ver en los sótanos del edificio hay un sótano en el edificio en el edificio Medan que es un sótano que está un primer sótano que está justamente debajo de la planta baja donde suelen estar donde suelen estar los sótanos pero que para acceder a ese para acceder a ese sótano para acceder a ese sótano hay que pasar por hay que pasar por el mostrador de seguridad que siempre tiene un par de guardias ahí vigilando entonces o o engañáis de alguna manera a los guardias no sé a lo mejor podríamos conseguir algún pase algún pase de seguridad falsificar algún pase de De Luca a Matthew no se le da mal no se le da nada mal falsificar documentos a lo mejor podemos conseguir falsificar un pase de De Luca y os podéis colar y no estando De Luca en el edificio es posible que ese pase huele porque si De Luca está en el edificio y aparecís con un pase firmado por él y y al de seguridad le da por llamarle va a saltar la cortada por los aires la tapadera pero en un momento dado si conseguimos sacaros a De Luca a lo mejor tenéis una buena oportunidad de colaros en los sótanos e investigarlo pero digo yo una cosa y si ya que sacáis a De Luca no podríais intentar comprobar si es un hombre serpiente pues lo podemos intentar y si lo es acabar con él directamente o sea porque si nos le quitamos de encima hasta que se den cuenta de que no le tienen van a estar durante un tiempo vale Matthew ves que cuando dices cuando dices eso como que efectivamente echa mano a la sovaquera que tiene ves que tiene una pistola del 45 y dice y te dice algo así como pues y comprueba que la tiene cargada y dice pues me parece muy buena idea Eilin si mañana conseguimos atraer a Fran De Luca a un sitio más o menos más o menos seguro le podemos tender una emboscada y acabar con ese cabrón de una vez por todas bueno y si no queréis matarle vosotros mismos a lo mejor simplemente encerrarle de algún sitio pero quiero decir neutralizarle para que durante un tiempo la seguridad se quede descabezada con lo que le acaba de hacer con lo que le acaba de hacer a este tío ahí en vamos o sea Eilin y Agnes os han contado todo y eso con lo que le acaba de hacer a ese tío ahí en el cobertizo a Fran De Luca hay que eliminarlo cuanto antes podemos podemos matar podemos matar dos pájaros de un tiro nosotros mañana acabamos con De Luca y mientras asesinamos a De Luca vosotros os coláis en los os coláis en los sótanos del edificio me da un poco de miedo que eso que lo intentéis y que no salga bien pero pero es que tenemos que arriesgarnos sí a nosotros también nos preocupa bastante que intentéis entrar en los sótanos del edificio no funcione la tapadera descubran que hemos falsificado el documento y nos quedemos nosotros también con el cul al aire está claro que va a ser que va a ser una operación que va a ser una operación peligrosa por ambas partes es que de todas maneras se me estaba ocurriendo que esto ya es pájaros en la cabeza pero a lo mejor podríamos pedirle a la mafia que matara a De Luca que a lo mejor ellos tienen mejor capacidad para hacerlo y si les decimos que está traicionándoles que es él el que está vendiendo droga en ese sitio yo que sé eso es lo chungo que tiene eso a Eileen y a Matthew no les parece tampoco más la idea lo que pasa es que pedirle a la mafia engañar a la mafia para que mate a alguien hostia la mafia se va a acabar dando cuenta de que les ha escolar una trola porque sí porque los de la mafia yo no sé que aprenden con cuatro años aprenden a detectar mentiras ¿sabes? los niños de la mafia con tres años ya saben que los reyes son los padres porque sí tío porque son mafiosos entonces leen las mentiras de una manera leen entre líneas con una facilidad acojonante entonces si vas a la mafia y dices oye que me he enterado que el friend de Luca es el que está negociando con la heroína no sé cuánto es posible que te pillen pero que te pillen inmediatamente pero al fin y al cabo ellos también sospechaban ya o sea sería como hemos confirmado vuestras sospechas te digo que y tiene un polvo blanco yo creo que no va a colar eso oye que puede funcionar también pero que que si queréis a Matthew bueno a Matthew si realmente convencéis a Matthew de que tenéis tan buenos tratos con la mafia pues entonces Matthew va a hablar podéis hablar con la mafia para que quede o sea Matthew y Aileen son los que tienen en principio parece capacidad de sacar a Luca de su zona de confort y hacer que vaya donde ellos quieran lo van a intentar es que le da miedo que le saquen que vaya para allá que digamos le matamos y al final les mate él a los dos y encima y que les torture no y que les saque la información que les echen las jaulas claro claro es que a Aileen no va a hacer falta que debe echarle a la jaula para que cante basta con que echen a Matthew dentro por eso estaba diciendo yo lo que quería era cubrirnos un poco darle cobertura yo que sé algún apoyo que por lo menos aprovechar la baza de la mafia para algo que tenemos ahí muerta de risa pero también digo podemos prepararlo bien y no simplemente soltarlo así como oye no venga pues es así y qué tal si alguno de nosotros apoya a estos dos para que vaya esa noche quiero decir somos cuatro y dos si van tres será más fácil que manejen o si pasa algo o que se le carguen al de Luca y otros tres más en sigilo puedan entrar por los sótanos eso ya que decida el narrador si le parece bien que lo dividamos en una cosa lo que decidáis vosotros es que yo veo difícil o sea este de Luca por lo grande y así agresivo que es a lo mejor en cualquier momento cuando se huela que es una encerrona y tal se revuelve contra estos dos y no puede cargar estos dos lo que te dicen o sea el Matthew este no lo habéis visto en acción pero Matthew es un agente es un agente como vosotros y Eileen también y Eileen también claro son agentes entonces oye ellos tienen confianza de poder además ellos en principio les parece bien la idea de matarla de Luca te dicen pero tampoco se van a arriesgar su vida innecesariamente ellos van a evaluar también la situación ellos la idea sobre todo que tienen es sacar a Frank para que vosotros podáis ir a los sótanos y investigar y luego ya si tienen la posibilidad de descubrir si Frank es un hombre serpiente o incluso si pueden tener la posibilidad de cargárselo o de secuestrarlo o de lo que sea pues ellos ya evaluarán la situación ahí como se ve si resulta que aparece de Luca y aparece con cuatro tipos pues no se le mata ya entonces simplemente lo hemos sacado de tal pero creen que la fase primera del plan que es sacarle del edificio Medan eso creen que lo van a poder hacer en casa sí claro eso sí pero que a mí me molaría darle un poco más de gracia a esto pero bueno Derrick por cierto estás por ahí que estás como ausente estoy estoy ¿cómo lo ves tú Derrick? yo me parece bien yo lo que haría sería pues a lo mejor eso sí aprovechar y cuando le cojan intentar interrogarlo y ver primero ver si es un hombre serpiente claro y luego a partir de ahí pues sacarle toda la información que podamos ya pero si la cosa es que eso lo van a hacer ellos mientras nosotros nos colamos en caduceo yo llevo tiempo con ganas de colarme en caduceo desde la primera partida quería meterme ya por quería darme un piloto por allí desde que volviste y de Bolivia y si en vez de matarlo para poder interrogarlo lo que sea a ver se me ocurre con el tema de la de la cocaína si pudiéramos meter en la chaqueta un botecito parecido o algo así con en vez de cocaína un somnífero súper potente o algo así para que cuando lo smife tal como va el tío tal como va el tío puesto de cocaína cuántos somníferos necesitan para que es redondo serpentium vas a tener que echarle serpentium porque es que no sabemos ni lo que les afecta a los hombres serpientes todavía no tenemos ningún tipo de hemos encontrado ningún tipo de veneno o cosa que les afecte más o algo así tenemos que investigar más mira yo creo que en principio claro no vamos a poder hacer mucho más lo demás lo vamos a dejar entonces en manos de ellos vale vale entonces llevamos a cabo el plan S ¿os mola o qué? sí vale pues lo que lo que vais a hacer es sobre todo lo que lo que va a hacer a lo largo del a lo largo del día a Matthew es preparar un documento firmado con el sello de caduceo y toda la movida un documento que joder cuando lo veis flipáis o sea parece un documento parece un documento oficial un salvoconducto de Frank de Luca ¿sabes? un salvoconducto de Frank de Luca con vuestros nombres dando es permiso a los cuatro para poder acceder a los sótanos a los sótanos de caduceo a las plantas inferiores del edificio teniendo en cuenta además que vosotros ya tenéis acceso a la planta 6 y la planta 7 que son plantas son plantas a las que se accede bajo llave y yo creo que la planta 6 y la planta 7 hasta en algún momento dado se han tenido que dar la llave porque ya es un sitio donde vais a ver a González entráis salís Arthur seguro que tiene llave de la planta 6 y de la planta 7 porque ha sido allí sí tú has sido algunas veces entre partidas entre movidas en Nueva York se está oyendo a ver los archivos a ver tal entonces bueno porque tenéis libre acceso ahí seguramente sí lo que pasa es que es eso el ascensor con llave que lleva al despacho de Meda en la azotea y a los sótanos inferiores esas llaves no las tenéis y luego lo que pasa es que hay unas escaleras que van desde el mostrador de seguridad que está detrás del mostrador principal de caduceo que si sabéis ese mostrador sabéis que es un mostrador que está ocupado por un par de guardias 24 horas al día vale esos ese mostrador sí que sí que detrás de ese mostrador hay una puerta cerrada con llave que por lo que dicen Matthew y Aydin lo que han podido averiguar hay unas escaleras que bajan y bajan a los sótanos lo que os dicen es eso que el primer sótano por lo visto por lo que han oído por lo que han podido averiguar el primer sótano es un sótano normal y corriente donde están las calderas donde están los almacenes de limpieza todas estas movidas lo que es el sótano de un edificio normal pero que por lo visto debajo hay otros dos sótanos que esos sótanos sí que son de acceso muy restrictivo o sea no se puede entrar solamente gente que tiene un nivel de seguridad muy alto se le permite entrar en esos sótanos entonces ostras seguro que hay caduceo tiene algo tiene algo interesante que averiguar Jaime si me voy a meter ahí sí me voy a llevar en un bolsito una mochila o algo el cilindro vale vale a ver si me sigue para algo vale llevas en una mochila llevas el cilindro perfecto me ibas a decir si me voy a meter ahí voy a llevar dinamita yo soy un científico vale 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 perfecto perfecto vale 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 pues y eso para cuándo lo haríamos para pues esta noche esta noche mismo vale vale entonces ellos preparan o si queréis hacer algún preparativo más podemos dejarlo para la noche siguiente como queráis pero ya es lo siguiente la siguiente la siguiente escena de la peli más siempre prepara prepara vuestro salvoconducto quedan con vosotros eso que a partir de yo que sé a eso de las 8 de la tarde el edificio de Medan la verdad es que se queda un montón de vacío ya solamente queda dentro el bueno es un pedazo de edificio de oficina de 18 plantas ¿sabes? se quedan dentro el personal de limpieza hombres y mujeres que se dedican a limpiar todas las plantas y demás y sabéis que siempre conserva seguridad la planta 6 en la planta 6 y en la planta 7 siempre hay gente trabajando ¿sabes? hasta por las noches hay gente que echa horas y que están allí con los archivos la información y están movidas la lucha contra los seres serpientes no pueden descansar ni un momento ¿sabes? y entonces ahí están en la planta 6 y en la planta 7 está la poña trabajando y siempre hay seguridad en esas en esas en las puertas que requieren llave siempre hay seguridad que se mueve pues eso en las plantas 6 plantas 7 y en la entrada a los sótanos pues ahí hay seguridad entonces bajáis vais por la noche a partir de las 9 a las 10 una cosa así o las 11 de la noche cuando lo consideráis ya apropiado dais tiempo para que Matthew e Irene por lo que han quedado con vosotros por la tarde han llamado a Fran de Luca incluso estáis metidos en un coche fuera del edificio Medan esperando a que salga Fran de Luca entonces ahí estáis ha caído ya la noche son las 10 de la noche las 11 una cosa así estáis ahí y en un momento dado veis que efectivamente veis el sedán negro que visteis el otro día veis como el sedán negro viene aparca en la puerta del edificio y veis como se baja sale del edificio Fran de Luca que le reconocéis perfectamente sale el tío del edificio se mete en el coche se mete con el chofer y con otro tipo y se larga y se van los tres pasan por delante de vosotros por la calle no os ven o parece que no os ven pasan por delante por delante de vosotros con el coche y se largan y entonces vosotros aprovecháis y vais para y vais para el edificio cuando entráis en el edificio os llama mucho la atención que el edificio esté tan vacío comparado con toda la actividad siempre que habéis estado en el edificio habéis estado durante el día y es un hervidero de oficinas y de gente entrando y saliendo trabajadores que no tienen nada que ver con caduceo que son de toda la cantidad de empresas que hay aquí pero luego contrasta eso contrasta toda la actividad que veis siempre en este edificio ahora mismo el edificio está totalmente está totalmente vacío veis que bueno pasáis por la puerta principal donde a lo mejor hay un guardia de seguridad pero es un guardia de seguridad normal y corriente de que el guardia nocturno vale que os deja pasar porque además os conoce perfectamente pasáis hasta el mostrador el pasáis del mostrador principal y vais al mostrador de seguridad que sabéis que está al fondo pasados los ascensores llegáis allí y allí efectivamente hay dos tipos hay dos guardias de seguridad los guardias de seguridad y la puerta de detrás que sabéis que está cerrada con llave sabéis que ellos tienen la llave entonces bueno ¿quién es el que va a convencer a los tipos estos? para decirles que con el salvoconducto este que tenéis súper guay tenéis permiso para bajar los sótanos que tenéis que mirar una cosa porque ya no te he dicho que bajéis ¿qué habilidad requiere? persuasión ahí seguramente lo que tú quieras una interpersonal una interpersonal apropiada persuasión crédito a lo mejor también me vale hombre si es crédito ahí voy yo tú tienes el crédito alto hombre entonces es que tu crédito no es solamente el prestigio que tienes como 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 erudito como profesor de universidad sino que además tú lo que tienes es ese 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 aplomo ese porte y ese ese soy soy profesor y hago este caso que sé de lo que hablo pues que llegas aquí oigan miren oigan miren que venimos de parte de González que nos ha dicho que bajemos aquí a tal tenemos una autorización firmada por el señor de Luca claro hay un momento en que bueno haz la tirada de crédito a ver que pasa ahí está así me gusta fallando las tiradas así es más emocionante claro el tipo os dice que el tipo el tipo os dice que que no os puede dejar pasar bajo ningún concepto que el señor de Luca no está sabes que el señor de Luca no está que ha salido y que entonces ellos no saben nada de una autorización ni de un permiso que tienen ustedes para bajar al sótano te cuento Hugo puedes gastarte 21 puntos de suerte o puedes intentar forzar la tirada si fuerzas la tirada porque te pones pesado y le insistes al tío de no oiga mire pero es que mire el documento que esto es muy urgente que tal y cual y te pones brazos con el tipo haces otra vez la tirada de crédito si la fallaras tendría consecuencias graves desastrosas desastrosas del rollo de no solamente no os dejan pasar os echan de aquí sino que además lo primero que van a hacer es avisar a De Luca decirle oye De Luca ha venido un tío con un papel falsificado diciendo así que como tú veas si fuerzas la tirada no puedes hacer una tirada de suerte o sea no puedes gastar suerte así que como tú quieras venga tienes un 70 o sea claro claro si es un 70 ya ha sacado ya ha sacado una mala ahora ha tocado ahora ha tocado ahora ha tocado la peor ahora era la mala y ahora la peor ahora es 97 yo os lo digo la otra opción es gastarme 21 puntos de suerte que me los puedo gastar ¿cómo andas de suerte? ¿cómo andas de suerte? bueno 66 tengo ahí ah joder 66 66 soy millonario en suerte no me jodas pensaba que tenías menos de 40 ¿sabes? no yo he sacado 17 me he sumado además guay guay pues me lo voy a gastar yo creo 21 venga gastas 21 de suerte y le convences al tipo te pones ahí de oigan mire que no sé qué parece que tienes suerte porque es que uno de ellos no te está prestando mucha atención porque está leyendo el periódico y el otro el otro sí el otro parece que tal pero no tiene ganas tampoco esta noche de trabajar y como se entere Luca que está ¿sabes? como que está yo le digo pero bueno se lo comen los cocodrilos entiendo que en mi primera en mi primera en mi primer intento he parecido demasiado un profesor y no ha colado el tema y entonces en el segundo ya me pongo un poco empeñado en que claro es que es este papel pero a ver vamos a ver por mucho que a usted no le parezca normal y tal usted ve quién firma esto pues tendrá que o sea no puede haber otra o sea no hay solución a esto no hay otra forma de interpretarlo si está firmado está firmado y al final el tío pues por no dices james dale la puñetera llave ya y que se larguen y entonces el tío se levanta abre la abre la puerta os abre la puerta y os hace pasar vale y bajáis por dais por unas escaleras las típicas escaleras del interior las típicas escaleras del interior del interior de un edificio y bajáis como os digo bajáis a un primer sótano veis que las escaleras bajan a un primer sótano en el que veis que hay algunas puertas pero veis que hay un par de puertas que pone almacén limpieza bueno el edificio es bastante es bastante tocho y veis toda esta veis toda esta toda esta planta que es bastante grande con sus pasillos y demás pero veis que no deja de ser un sótano no deja de ser un sótano normal normal y corriente y veis que las escaleras hay unas escaleras que continúan hacia abajo y aquí sí estas escaleras que bajan este sótano no aparece en los planos este sótano no aparece en el en toda la la ordenación de plantas que hay en el jor y demás estos son unos sótanos que parece que no existen hay unas escaleras que bajan a un segundo sótano que parece que parece que no parece que no existe y entonces este sótano ahora mismo por la noche está está vacío vale pero cuando entráis aquí en este primer sótano sí que empecéis a ver cosas hostias mucho más interesantes de la que os podríais de lo que os podríais imaginar porque es que vamos a ver para empezar veis sobre todo es todo lo que veis a lo largo de las a lo largo de a lo largo de los dos sótanos vale porque estos sótanos están llenos de áreas de pruebas de jaulas de laboratorios vale en los que se están produciendo una serie de experimentos a cual más curioso interesante o a veces aterrador veis que hay veis que hay mogollón de animales que están sometidos a experimentación vale veis por ejemplo veis un ratón del tamaño de un pony metido en una celda parece que es un ratón al que le han debido hacer algún tipo de manipulación genética o algo similar a la que le hicieron a los hombres serpientes en Islandia entonces es un pedazo de ratón enorme del tamaño de un caballo pequeño pero es un ratón o sea cuando lo veis es bastante es bastante impactante vale veis también veis también veis también a un bormis pequeño de los peludos de Islandia bastante pequeño del tamaño de una persona normal pero que veis que de alguna manera está con la cabeza llena de cables vale la cabeza llena de cables que tiene ahí conectados en la cabeza está como atado a una silla y parece que le están parece que bueno ahora mismo está bastante bastante relajado porque está como medio dormido pero de alguna manera los 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 cables y demás están conectados como a un encefalograma vale en el que se están escribiendo con unas agujas se están saliendo su actividad cerebral lo están estudiando y demás y entonces según vais avanzando por aquí por este laboratorio y por estos pasillos veis el primero de los la primera de las cosas que sí que os os llama os llama la atención y luego vamos a hacer una tiradilla de cordura y perdemos todo de golpe vale porque todo esto va a ir exigiendo ir exigiendo una tirad de cordura porque veis a alguien que conocéis veis a la mujer de Oklahoma que ponía los huevos la veis que está metida en una celda pero veis que su cuerpo está parcialmente petrificado parece que han estado experimentando con ella las pistolas petrificantes que le trajisteis una el otro día a González y que os dijo González el maldito mentiroso os dijo es la primera vez que vemos una no mentira a esta chica la han estado utilizando la han estado utilizando con ella líquido petrificante y no es de ayer es de hace bastante tiempo veis que esta chica han estado experimentando con ella los líquidos petrificantes os encontráis también os encontráis también con os encontráis también con con uno de los hombres de Oklahoma el que creo que le conocisteis al de la Serradero creo que no pero conocisteis conocisteis al de la Serradero si le conocisteis el que se había roto la espalda o conocisteis ese tipo está aquí también lo que pasa es que parece que han alterado su cuerpo también de alguna manera lo que pasa es que no ha debido de salir bien la movida y entonces las piernas y los brazos la pierna izquierda y el brazo izquierdo los tiene anormalmente grandes veis además que la cara la tiene parcialmente deformada parece que han estado experimentando con él y aparte de esta gente que conocéis veis mucha otra gente con la que parece que o sea no solamente animales no solamente criaturas sino que parece que también seres humanos con los que han estado experimentando experimentando cambios de tamaño experimentando mutaciones genéticas experimentando los efectos de la petrificación ¿vale? es todo lo que vais lo que vais encontrando lo que vais encontrando por aquí encontráis una habitación también que os llama mucho la atención porque os recuerda mucho es una habitación que está vacía pero os recuerda mucho a la tumba que había debajo de Bolivia donde encontrasteis a la mujer serpiente a la momia de la mujer serpiente la decoración de este lugar de las paredes parece que están pintados los murales y demás recuerda mucho a ese lugar recuerda mucho a la tumba de la soñadora lo que pasa es que está vacío veis que en el medio veis que en el medio hay una camilla que está un poco como recostada como si se pudiera sentar alguien en ella pero la camilla está vacía la camilla tiene también unas correas y demás que están abiertas ¿vale? pero veis que este lugar contrasta un poco con el aspecto con el aspecto de laboratorio aséptico que tiene todo el resto de la parte baja esta del edificio pero contrasta con eso con los murales que hay que hay en las paredes y demás y cuando bajáis al cuando bajáis al piso de abajo ostras lo que os encontráis aquí en una de las salas una sala muy grande en una sala muy grande lo que os encontráis lo que os encontráis aquí os deja un poco alucinados porque veis os encontráis con una fila de jaulas de hierro la primera que veis veis que tiene dentro a una mujer que es casi casi igual que rose medan que la hija de joshua medan es muy parecida muy parecida lo que pasa es que lo que pasa es que hay algo que parece que está mal porque parte de la cara y uno de los brazos los tiene como derretidos como si la parte izquierda de la cara y su brazo izquierdo fueran como de cera derretida y cuando miráis la siguiente celda veis otra rose o a medan ¿vale? veis otra rose medan metida dentro de la celda lo que pasa es que esta tiene miembros del cuerpo que le han crecido en partes incorrectas a lo mejor le ha crecido una mano en la espalda o le ha crecido una pierna entre debajo de un brazo ¿sabes? ha tenido un desarrollo un desarrollo extraño incluso veis otra más que esta es la que más la que más impresión nos causa o la que más impresión me causaría a mí porque está claramente viva además y es que es una rose medan pero que ha crecido con todo su cuerpo lleno de escamas todo su cuerpo lleno de escamas de serpiente todo su cuerpo es tío de serpiente y además incluso los ojos los tiene cerrados porque tiene escamas de serpiente en la cara donde tienen que ir los ojos y veis que sus manos que tiene unas manos con unas zarpas con unas garras afiladas está continuamente intentando rasgarse la piel de los ojos para poder abrirlos y dar la sensación de que poder ver entonces vais viendo todo este espectáculo hay como 4 o 5 rose medans diferentes mal hechas con defectos con defectos graves de fabricación por así decirlo parece esto el museo de los horrores sí sí aquí es donde vais a hacer todos una tirada de cordura como es una tirada progresiva que vais a perder desde que habéis entrado hasta que tal en vez de hacer o sea en caso de que saquéis una tirada muy alta no vamos a hacer una pérdida de a lo mejor si se cae mucho se afectará más y demás pero no va a ser mucho los que la paséis los que la paséis vais a perder un dado de 6 y los que la falléis un dado de 10 el susto y el horror es bastante es bastante intenso aquí debajo a ver qué tal voy a hacer yo la tirada de cordura por Raúl cordura cordura fíjate tirazo ahí de cordura pues nada un dado de 6 nada más verdad hasta la 6 mira yo 14 cómo no bueno pues un dado de 10 un dado de 10 para Agnes me da rabia porque es que Agnes está fallando además por poquito las tiradas no es que saque que es 80 y pico es siempre 40 y mira 5 puntos para 3 puntos para Rodri y un dado de 10 para Agnes bueno ya tengo un botón voy a tirar a Derrick mira y 4 puntitos para Agnes ya te digo Agnes ya falla siempre pero está ya curado de espanto voy a tirar la cordura la cordura sí bueno como si 4 fueran menos Derrick Derrick la saca Derrick la saca y pierde 3 se lo escrito ahora mismo de aquí 3 puntitos os afecta un poco bueno es mucho sobre todo porque es mucha muchas movidas y cada vez peores las que os vais encontrando y entonces llegáis a un a la parte de abajo de este segundo sótano a la parte de abajo de este segundo sótano lo que os encontráis es un pasillo muy iluminado hay unas puertas abiertas que dan a un pasillo muy iluminado un pasillo que debe tener es bastante profundo debe tener unos 20 o 30 metros y al fondo del pasillo parece que hay una puerta por la por la ubicación que pensáis del edificio da la sensación de que este pasillo debe dar a algo que está fuera del edificio parece que el edificio Medan se conecta con algo que está fuera como si hubiera otro sótano en otro edificio un almacén o algo por el estilo por la ubicación de todo esto ¿sabes? estáis justamente ahí en las puertas estas veis el pasillo que avanza hacia adelante veis al final la puerta entonces por la longitud del pasillo y la ubicación de donde estáis y demás tiene toda la pinta de que esa puerta da algo que está fuera del edificio pues vamos a intentar ¿no? de todas maneras vale Arzú dice chicos ya que estamos aquí vamos a intentarlo y tal os metéis os metéis dentro ¿vale? os metéis dentro del pasillo estáis avanzando hacia la puerta y entonces en ese momento justamente cuando habéis avanzado un número de pasos hacia la hacia la puerta en ese momento la puerta de detrás que habéis dejado se cierra se cierra automáticamente es una puerta una puerta de hierro que de repente blam se cierra detrás de vosotros justamente cuando se cierra detrás de vosotros las luces se apagan y os quedáis en la más completa oscuridad y entonces oís el siseo de un gas que parece que está saliendo en el pasillo ¿en serio? notáis sí, sí notáis un como un siseo de decir ostras y os viene os viene eso os viene un olor un olor extraño como un olor un olor a gas de alguna manera a ver dónde venía esto lo venía por aquí y no vemos nada estáis totalmente a oscuras estáis totalmente a oscuras y y notáis eso notáis como un como un olor a gas vale esto esto espérate que no venía por aquí viene por acá aprovecho para encenderme un cigarro vale no os da la verdad es que nos da no os da mucho tiempo no os da mucho tiempo hacer nada como mucho alguien le da tiempo a sacar un pañuelo ponérselo en la cara o algo por el estilo pero ostras notáis como no intentáis respirar pero notáis que debe ser debe ser algún tipo de de gas que no solamente funciona no solamente no solamente funciona a ver dónde venía dónde venía esto no me lo puedo creer si lo he leído esta mañana sí es que me vamos que estamos perdidos no que nos han pillado con el carrito de helado veis notáis como notáis eso notáis como el a ver vale aquí está perdóname aquí está no hay nada no hay tiradas que podamos hacer no hay nada no porque lo que notáis lo que notáis es que lo que notáis es que la cosa lo que notáis es que os tapáis la boca y demás pero debe ser algún tipo de gas que no solamente actúa por vía respiratoria sino que además debe actuar en contacto con la piel porque rápidamente y en escasos segundos empezáis a notar como se os nubla la cabeza como se os nubla la cabeza y bueno a lo mejor Derrick y Agnes que son los que tenéis más constitución escucháis como Roderick y Arthur caen al suelo inconscientes pero escucháis que caen al suelo inconscientes un instante antes de caer inconscientes vosotros dos vale y os quedáis inconscientes totalmente inconscientes en la en la oscuridad entonces ¿qué es lo que sucede? os da la sensación de os da la sensación de lo que da un poquito vamos a avanzar cinco minutillos y si queréis cortamos aquí todo el clickhanger estáis empezáis a notar que os despertáis vale y estáis en la más absoluta oscuridad así al principio vale estáis estáis en la estáis en la en la oscuridad lo que pasa es que empezáis a notar empezáis a notar que estáis ahí como medio semi-conscientes ahí de intentando intentando empezar a moveros y demás y notáis que no estáis en el suelo notáis como si estuvierais en unas camas os notáis tumbados os notáis tumbados en unas os notáis tumbados en unas camas y entonces ¿atados? no estáis sueltos no estáis atados en las camas te intentas mover un poco Agnes para ver si estás atada pero lo que te pasa es que te golpeas con estás libre totalmente y te golpeas con el borde de una cama de metal que según te golpeas y demás te da la sensación de que estás tumbada en una camilla una camilla de metal por el sonido y demás parece que estás parece que estás que estás tumbada en una camilla además empieza a ver empieza empieza a ver un poquito de claridad empezáis a acostumbraros un poquito a la penumbra empiezas a notar que no estás en un pasillo cerrado como donde estabas estás tumbada en una cama y además notas las sábanas donde estás notas las sábanas sudorosas donde estás ves que tienes además puesta ropa de hospital te notas con ropa con ropa con ropas como pijamas de hospital pijamas de algodón suaves estáis notando los cuatro los cuatro un poco lo mismo os llama la atención que hace mucho calor mucho calor y mucha humedad en este lugar y para redondearlo todo además escucháis cerca como a través de esa ventana por la que está empezando a entrar algo de claridad estáis escuchando sonidos que os resultan un poco extraños son sonidos como de como de aves pero de aves que no reconocéis como de zumbidos de insectos sobre todo el sonido de las aves es bastante peculiar no son los pájaros que podría haber en Nueva York os suenan os suenan unos pájaros os suenan unos pájaros exóticos lo que pasa es que no sabríais no sabríais decir entonces cuando ¿qué queréis hacer? pues de momento mira exactamente donde estamos yo me quiero incorporar y quiero te incorporas ves que estás en una camilla estás en una sala estás en una sala en la que hay unas 6 o 8 camillas y solamente 4 de ellas están ocupadas que son las vuestras Agnes tendrías que incorporar y ves como está Derrick ahí también intentando incorporarse ves como está Arthur aquí a tu lado y ahí enfrente también está Rodrik estáis los 4 empezando a percibir un poco vuestro entorno parece que se os está quitando parece que se os está quitando la neblina esta que tenéis en la en la cabeza la semi inconsciencia os empezáis a encontrar y estáis en un parece un parece una sala de hospital a vuestra derecha hay una puerta que está totalmente cerrada hay unas hay un par de ventanas lo que pasa es que bueno las ventanas igual las ventanas están las ventanas están un poco un poco altas son pequeñas las ventanas a lo mejor que habría alguien por una ventana pero habría que trepar y demás para salir por una ventana pero veis que está empezando está empezando a ver algo algo de claridad vale está empezando está empezando a amanecer nos podemos mover levantar quiero decir que tenemos no estamos adornecidos ni nada si te empiezas a encontrar bastante mejor te levantas de la camilla empiezas a andar por el suelo ves que estás ves que estás descalzo vale el suelo es algo frío pero ya te digo es que hace bastante bastante calor y humedad y te empiezas a dirigir un poco hacia la puerta para examinar para un lado para otro y en ese momento la puerta se abre entonces cuando se abre la puerta veis que entra una enfermera la veis recortarse a la enfermera la veis la veis recortarse a ver si soy capaz de enseñaros la que la tengo aquí es esta señora de aquí una enfermera random sí es una enfermera es una enfermera bueno random es una a ver un momento donde tengo esto aquí 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 pero humana sí sí es humana es una es una enfermera con rasgos de serpiente no no es una enfermera es una enfermera humana que es esta esta tipa esta tipa de aquí es una enfermera es una enfermera humana una una mujer una mujer vestida de una mujer vestida de enfermera que aparece que aparece de repente por la puerta la veis recortarse con el con la luz que entra por detrás por la puerta y entonces en ese momento cuando entra veis que pone cara de sorpresa cuando ve a los cuatro o sea dos levantados a otros dos incorporados ahí tal y entonces en ese momento de repente dice enfermera de bug enfermera de bug vaya a buscar al doctor tibol parece parece que los parece que los enfermos de la sala de aislamiento se han despertado y entonces aparece aparece rápidamente muy poco tiempo después antes de que podáis reaccionar y demás dos o tres minutos después aparece aparece un hombre aparece aparece un hombre que por lo que dicen debe ser el el doctor el doctor tibol que es este tipo de aquí en cuanto pueda os lo enseño que es este tipo de aquí que viene la verdad es que este tipo viene con cara de no haber dormido en toda la noche este tipo el de las gafitas viene con pinta de no haber dormido no haber dormido en toda la noche entonces se os acerca se os acerca rápidamente se os acerca rápidamente y según os ve pone cara de alivio tiene una cara de alivio tremenda de ver que efectivamente parece que os acabáis que os acabáis de despertar entonces se acerca sobre todo a Agnes que está de pie y te dice señora por favor tenga cuidado no se caiga siéntese siéntese en la cama llevan mucho tiempo llevan mucho tiempo en cama y quizá anden un poco cortos de fuerza se acerca también a Rodrik y por favor por favor siéntese no queremos que sufra un accidente no queremos que caigan que caigan al suelo es una alegría que se hayan despertado no teníamos no estábamos seguros de si se iban a recuperar ¿cuánto tiempo ha pasado? bueno llevan aquí dos semanas pensábamos que pensábamos que no iban a pensábamos es una verdadera alegría a ver que se que se despiertan ¿dónde estamos? bueno están en el Congo están en una aldea están en una aldea en una aldea en el Congo están en la aldea ¿cómo se llama la aldea? están en la aldea de Ulunga en el Congo belga pero ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿no recuerdan el accidente? Dios mío dice hace hace dos semanas hace hace dos semanas Caduceo les mandó para acá pero sufrieron un accidente de avión al aterrizar y es un milagro que hayan sobrevivido de verdad es un absoluto es un absoluto milagro que hayan que hayan sobrevivido bueno yo miro a los demás nosotros nos acordamos de la última escena del pasillo y todo eso nos recordamos es lo último que recordáis pero este tipo os dice que que habéis venido habéis venido con un avión de caduceo yo miro a los demás y claro les pregunto a ver si compruebo que todos recordamos lo mismo y que todos hemos estado no habláis ahora mismo entre vosotros con este tipo delante pero sí que os miráis y estáis con las caras de alucine que tenéis ahora claro pero pero o sea usted está diciendo que nosotros hemos tenido un accidente de avión sí 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 es que miren bueno entiendo entiendo que ahora mismo se encuentren un poco desconcertados hace mucho tiempo que han estado muy cerca del coma creíamos que habían sido afectados por la enfermedad del sueño de las moscas estamos sufriendo una plaga de enfermedad del sueño aquí en la aldea y entonces caduceo les había enviado aquí a intentar averiguar qué pasaba a intentar ayudarnos pero por desgracia la noche en la que llegaron con el avión el aterrizaje se vio mal hubo un terrible accidente son ustedes los únicos supervivientes del accidente de avión por suerte les pudimos les pudimos sacar del avión con vida les hemos traído aquí y bueno llevan dos semanas absolutamente inconscientes no sabíamos si era la enfermedad del sueño sospechábamos que algunas moscas quizá les habían picado pero bueno hemos estado utilizando varias combinaciones de medicamentos y al parecer por fin parece que se están recuperando ustedes pero tenemos heridas físicas eso te iba a decir Saime tenemos heridas físicas como hemos sobrevido un accidente no te ves heridas nada no habéis debido de tener bastante suerte ¿dónde están las heridas? no lo digan los stories ¿dónde está nuestra secuela? bueno bueno no se pongan no se pongan nerviosos tranquilos todo se revolverá todo se resolverá de momento es un momento para estar contentos se encuentran ustedes desperfectamente y parece que parece que lo van a contar de verdad que alegría me acabo de llevar de primera mañana que se han recuperado se han recuperado ustedes y el señor Tivolt se va a ir de aquí tranquilamente y lo vamos a dejar aquí chicos lo vamos a dejar aquí y el próximo día ¿le podemos hacer una tirada de psicología? sí, sí si queréis poder hacer una tirada de psicología con Tivolt a ver si dice la verdad si miente eso ¿él está convencido de lo que dice? sí, sí tira a ver y ya el próximo día vendrá otra vez y le podéis interrogar así más a gusto y estas cosas mira la saco a ti te parece que este tipo dice la verdad yo no márcatela si quieres Rodrik la psicología voy a tirar voy a tirar la de Derrick que se me olvida voy a tirar la psicología de Derrick y si la saca pues será punto he tirado también si la tienes marcada no hace falta porque ya ha habido alguien que la ha sacado pero mira la tirada la saca además con un éxito difícil se la voy a marcar y efectivamente os da la sensación de que este hombre dice la verdad o es un menos grande él está convencido de que lo que nos dice es verdad él está convencido de lo que dice sí, también vea que dices que la tienes marcada si hemos reseteado y todas sí, pero ella ha hecho tiradas pero ella ha hecho una tirada hoy de sincronología vale, vale, vale eso es vale así que nada chicos lo vamos a lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí con este dramático giro en los acontecimientos era la única forma de mandarnos a otra misión era la única forma de podernos mandar mirarlo por el lado bueno habéis sufrido un accidente de avión y habéis sobrevivido sobre sí qué alegría ya veremos este escenario está chulo también a ver qué ha pasado dónde estáis a ver qué averiguáis a ver qué pasa a ver qué sucede aquí está bien es una buena forma yo estaba dándole vueltas a ver cómo leches te la planteabas tú para que nosotros nos volviéramos a meter en un avión para hacer una misión para caduceo pensando ya sabiendo lo que era caduceo a ver qué pasa bueno chicos lo dejamos lo dejamos aquí nada que si alguien se ha visto la partida entera espero que le haya espero que le haya gustado a ver a ver qué pasa desde luego con lo que habéis visto también que no se os olvide todo lo que habéis visto en el sótano hace un par de semanas ¿sabes? el caduceo parece que no es trigo limpio en absoluto los experimentos esos que hacen ahí abajo no me jodas ¿sabes? aquí pasa aquí pasa algo aquí pasa algo chungo hay muchas cosas hay muchas cosillas por aquí así que nada chicos que nos vemos nos vemos en la nos vemos en la próxima hasta la próxima adiós adiós adiós